Bueno, y vamos a la política. Tras la molestia generada por el apoyo de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópolis a la paridad de género dentro de la Convención Constituyente, la presidenta de la UDI, Jacken y Van Rieselberghe, confirmó que su partido congeló la participación en el bloque oficialista de Chile Vamos, provocando diversas reacciones desde la coalición. Vamos de inmediato con Dani Linares para ver cuáles han sido esas reacciones. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un descalabro total. Dentro de Chile Vamos se generó esta indicación que da vida a la paridad, también a los escaños para grupos independientes, también pueblos originarios, votada ayer en el Parlamento. Esto porque la timonera de la UDI, Jacken y Van Rieselberghe, señaló que no están dispuestos a mantenerse dentro del bloque de Chile Vamos en la medida que se tomen determinaciones con las cuales se pone en riesgo, dice ella, el acuerdo constituyente que se votó también en el Parlamento durante esta semana y que da vida al plebiscito. ¿Qué dicen sus socios de Renovación Nacional? Que fue precisamente esa idea de no poner en riesgo este acuerdo que firmaron gran parte de los partidos con representación parlamentaria, que esta indicación se votó aparte, en un proyecto distinto. Y es por eso que ahí se da vida a esta indicación muy esperada, por cierto, de generar paridad dentro del grupo que esté designado para elaborar la constitución si es que gana esa opción en el plebiscito de abril. Y finalmente, de todas maneras, ha generado este quiebre dentro del bloque oficialista. La propia presidenta de la UDI notificó de esta situación al jefe del gabinete, Gonzalo Blumel, que no van a participar del siguiente comité político y quedan en reflexión y en pausa su participación en el bloque oficialista de Chile. Vamos, dice la presidenta de la UDI, ser la UDI el único partido de derecha dentro de este bloque, ya que Renovación Nacional pareciera, a juicio de la senadora, estar del lado de la izquierda y no representar los valores de la centro-derecha, que es el sector que a ellos les compete, del gobierno por el cual trabajaron y que también debiesen mantener, sobre todo en esta circunstancia donde hay que expresar una voluntad política, también las convicciones del sector y no modificarlas por otros objetivos. Es las reacciones que ha generado este acuerdo, esta votación dada en la Cámara de Diputados, que debe ser refrendada en el Senado, donde también van a estar puestos los ojos sobre los senadores de Renovación Nacional, que deben dar sus votos para que esto se pueda transformar finalmente en ley de la República. Ya lo ha manifestado, por ejemplo, el senador Alamán, no estar de acuerdo con esta indicación que da vida a la paridad y así otros senadores de Renovación Nacional que han quedado en libertad de acción. Así lo han dicho desde la directiva de ese partido. En primera instancia, revisemos algunas declaraciones recogidas ayer en el Parlamento, tras esta votación, que la tocada como histórica, que le da paridad en torno al mecanismo que va a elaborar la Constitución, tanto hombres y mujeres, en su participación. Vamos a revisar esas declaraciones tras esta votación ocurrida ayer en la Sala de la Cámara de Diputados. Y creo que esto es un logro para Chile. Somos más del 50% de la población y creo que debemos estar en paridad en el órgano constituyente. Existe un trabajo mancomunado entre mujeres para mujeres. Y hoy día empieza otro camino que es más complejo. Tenemos que asegurar que esta votación está en el Senado, así que a trabajar por eso ahora. Felices, inmensamente contentas y esperanzadas que el Senado haga lo propio, que se haga justicia. Nuestros senadores en el Senado, yo espero que estén a la altura y que nos logren representar también con la señal que hemos dado nosotros hoy día en la Cámara de Diputados. Bien, y ahora revisamos la reacción que tuvo la presidenta de la UDI y esta situación que comentábamos en su congelamiento dentro de la participación de Chile Vamos por parte de la Unión de Poquete Independiente y que ha generado esta votación. Dicen ellos que se ha puesto en riesgo por parte de sus socios de la coalición el acuerdo constituyente que da vida al plebiscito, que ya fue aprobado y despachado por el Parlamento. Sin embargo, al ingresar indicaciones que no estaban en el acuerdo original, dice la senadora, se pone en riesgo esta situación, lo que ha generado esta molestia profunda. Al parecer, dentro de la UDI que ha sido manifestado al Ejecutivo, al Ministro del Interior, Gonzalo Blumeli, y que ha solicitado la intermediación del gobierno en medio de estos dos partidos. Dicen ellos lo van a hacer en reserva, no por la prensa, porque no es costumbre al menos de la UDI realizar este tipo de situaciones y pautear al gobierno en algún sentido. Vamos a revisar las declaraciones de la timonel de la UDI, la senadora Jacqueline Vández-El Verde. No tenemos por qué avalar que se sigan defendiendo ideas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y avalando con nuestra presencia y nuestros votos aquellas cosas que cedemos entendiendo de que estábamos en un clima en donde todos cedíamos un poco. Pero cuando eso no se da, la verdad es que lo menos que uno puede hacer es conversarlo internamente y evaluar que es lo que vamos a hacer para adelante. Hubo respuesta durante esta jornada desde Renovación Nacional, donde su presidente Mario Desbordes intentó desdramatizar esta situación, bajar un poco el tono y no enfrascarse en una discusión con la presidenta de la UDI, ya que dicen ellos desde su partido no están poniendo en riesgo la coalición de Chile Vamos y esperan que la UDI recapacite y vuelva a sumarse al bloque oficialista, ya que esta indicación no solamente fue apoyada por diputados de Renovación Nacional, sino que también hay votos de diputados de la UDI comprometidos en la aprobación que dio el inicio a este distanciamiento entre ambos bloques. El análisis que hacen de Renovación Nacional es que la UDI tiene un problema respecto a lo que ocurre más a la derecha, con bloques mucho más conservadores, que es el bloque liderado por José Antonio Kast, que le estaría quitando adherentes a la UDI y es por eso que realiza este tipo de conflictos artificiales, como lo ha calificado el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a quien escuchamos a continuación. Ha creado un conflicto artificial, yo entiendo que la UDI necesita generar ciertas cosas, tensionar un poco para competir con quienes ellos sienten que les está complicando un poco que es José Antonio Kast, pero eso no puede significar que tensionen la coalición completa. Yo lo lamento, yo no voy a entrar en un conflicto con la UDI, no voy a permitir que se use Renovación Nacional para la complicación que tiene un partido aliado con lo que ocurre más a la derecha todavía. El análisis de Mario Desbordes durante esta jornada, tras esta polémica que se ha generado con sus socios de coalición, la Unión Demócrata Independiente, en un punto de prensa donde lo acompañaron algunos parlamentarios, decía ellos que los habían sido convocados precisamente para entregar una respuesta contundente a nivel de partido sobre la postura que ha generado este distanciamiento con la UDI, incluso otros parlamentarios del gremialismo han criticado al presidente Mario Desbordes porque, por ejemplo, en torno a las interpelaciones que se aprobaron en el Parlamento, él se abstuvo en la votación, lo cual también ha generado ahí una discusión a través de redes sociales, incluso con algunos parlamentarios. Hubo respuesta también de diputados de ERN a esta situación, revisemos de inmediato sus declaraciones. Cuando uno tiene un modelo de sociedad al cual uno se juega la vida por llegar a construirlo, las cosas se construyen trabajando, dialogando y compitiendo, y no a través de mensajes y presiones. Esta discusión que hoy día nos inquieta va a ser en poco tiempo más historia y todos, todos, estoy segura que las bases de la UDI están absolutamente de acuerdo también con que sean las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones y en cantidad también de proporción, sean los que construyan y escriban esta nueva constitución que nos va a acompañar por muchos, muchísimos años. Lo que tenemos que cuidar es Chile Vamos, no puede ser que una presidenta de partido, por el solo hecho de que un socio de esta coalición haya votado diferente a ellos en un solo inciso, amenaza con destruir una coalición. Eso simplemente no es democrático. Una suspensión de participación del bloque de Chile Vamos, que se va a reflejar en el próximo comité político, aunque no hay certeza de que este se vaya a realizar este día lunes, como es tradicional en el Palacio de Gobierno, esto debido al calendario, que sabemos después viene Noche Buena y Navidad y unos feriados ahí en medio de la semana, que podrían suspender esta reunión de los lunes, dándole más tiempo también a ambos partidos de poder solucionar esta situación, o ver también si es el gobierno en que interviene en la relación de los dos partidos más grandes de la coalición de centro-derecha. De todas maneras, a esta altura y a partir de las declaraciones, tanto de la presidenta de la UDI como del presidente de ARN, parece una situación casi irreconciliable. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, Dani. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.